1, 2, 3 Ya salió el derecho Tengo back central, dos back central Se abre el izquierdo, se abre el derecho Se abre el derecho, se abre el derecho Se abre el espejo Hay central y tienes espejo Yo al central, yo al central, todo es lejos Voy a meter Robert Voy a meter Robert Voy a meter Robert Y ya salió el derecho Voy a meter Robert Queda central, queda central Queda central con mi casa central A ver we Sonríe